Frío con temperaturas por debajo de los 60 grados, vientos de hasta 40 millas por hora y mucha lluvia sin tregua trajo la tormenta tropical Ofelia al área de Nueva York, arruinando los planes de viaje de muchos con demoras y cancelaciones en los aeropuertos. El regreso al trabajo de otros este lunes y para los repartidores de comida fue un fin de semana de pesadilla, ya que necesitaron protecciones adicionales. Bueno, pues intermeables, los guantes, bueno, esas son cosas que protegen mis guantes que están adentro para que no se mojen tanto y pues sí, cubrirse bien. La tormenta que tocó tierra cerca de la isla Esmeralda en Carolina del Norte con vientos huracanados de 113 millas por hora y se dirigió hacia el norte dejó inundaciones con hasta 5 pulgadas de lluvia y corrientes peligrosas a lo largo de la costa atlántica. La oficina de manejo de emergencias de Nueva York continúa inspeccionando carreteras propensas a inundaciones y desagües y las autoridades pidieron una evacuación preventiva a las personas que habitan en sótanos. El cambio brusco en la temperatura tiene a varios enfermos con resfriados. Bueno, pues un abrigo, un ejemplo, la lluvia, un poco la sombrilla o las botas para no mojar y trato de tomar litros calientes. Miles de hogares y negocios en Carolina del Norte se quedaron sin electricidad. Los daños materiales que dejó el paso de esta tormenta todavía están siendo evaluados. Eventos deportivos en el área como el partido que jugaban los Yankees fue cancelado y la vigilancia por inundaciones repentinas se mantiene hasta este lunes, aunque las advertencias por marejadas ciclónicas ya fueron descontinuadas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.